Auspicia este segmento D'Angelo y Jiménez, soluciones inmobiliarias. Simpática casa, ubicada en primera junta al 2100, en barrio residencial Chauvin. Posee 170 metros cuadrados cubiertos, está construida en dos plantas. En planta baja encontramos Living Comedor con Hogar, cocina integrada mediante una barra desayunadora. Dos dormitorios, toalette, baño completo y garage quincho con salida a un pequeño patio con parrilla. En planta alta el tercer dormitorio con salida a una terraza y playroom. Muy buen estado de conservación, su valor 220.000 dólares. Se puede tomar departamento de tres ambientes de poca antigüedad con cochera y diferencia en efectivo. Auspicio este segmento D'Angelo y Jiménez, soluciones inmobiliarias. Comuníquese al 223-512-9434. Ya podés encontrarnos en la nueva oficina de calle Alem 3913 Casi Formosa.